¿Están de festejo? ¿Están de aniversario? Bueno, quiero que me cuente cuántos años cumple Porquísimo. Bueno, muchas gracias por venir nuevamente y por apoyarnos desde hace ya 10 años, ni más ni menos. En mayo del 2010, que va a ser todo el mes de aniversario nuestro, cumplimos 10 años. Allá hace 10 años estábamos proyectándonos en la actual fábrica de Porquísimo, en la que es la quinta de Migliaro, en la ruta 191 yendo para Chacabuco. Empezamos con mucho entusiasmo este emprendimiento y la verdad que muy agradecidos que la gente de Salto nos haya acompañado y nos siga acompañando, sobre todo con la mercadería que siempre tenemos para ofrecerles, siempre fresca y con mucha calidad, garantizando la calidad desde origen. Bueno, quiero que me cuente también con respecto a los precios y a esto, también a la calidad del producto que ustedes ofrecen. Bueno, claro. Mirá, nosotros tenemos ofertas inigualables en este momento, tenemos a 199 pesos el carrey y el pechito de cerdo, que son precios, comparativamente con la carne vacuna, muy, muy competitivos y para el ama de casa verdaderamente defienden mucho su bolsillo. Con respecto a la calidad, estamos muy orgullosos de contar con una nueva integrante del equipo de Porquísimo, como responsable de calidad, que fue durante muchos años responsable de calidad en el frigorífico de la Anónima, con lo cual vamos a garantizar aún más la calidad y la unicuidad alimentaria que es tan importante para el ama de casa hoy en día. Así es que a partir del mes de febrero incorporamos este equipo de calidad que nos hace sentir muy orgullosos y sobre todo para continuar la calidad que garantizamos desde prácticamente el grano de maíz hasta el mostrador, porque nosotros también tenemos controlado el origen de los cerdos con un criadero que se encuentra en Carmen Areco, con lo cual la genética está controlada. Eso para el ama de casa, ¿en qué le sirve? Recién fuera de línea hablábamos acerca de la calidad y la diferencia que tiene el cerdo de genética hoy en día con respecto al cerdo que nuestros abuelos comían. Muchas veces considerábamos que el cerdo era pesado, que el cerdo tenía mucha grasa, y hoy te recomendaba el producto este milanesa de cerdo. Vos decís, la milanesa de cerdo me va a caer pesada, y está en la mente generalizada del cliente que la milanesa puede ser pesada, y verdaderamente es todo lo contrario. La milanesa de cerdo es más magra y más tierna y más sabrosa y con mejores propiedades que la milanesa vacuna incluso, o que la de pollo. La carne de cerdo es la que mejores propiedades y relación sodio-potasio tiene de todas las carnes, por lo que los invitamos a venir a probarla y el precio es inigualable. 149 pesos el kilo de milanesas, verdaderamente no hay en el mercado un precio más competitivo. Así que los invitamos a que vengan a probar las milanesas de cerdo, que las hacemos como las hacían nuestros abuelos, desgrasándolas, desnervándolas, con todos insumos naturales. Así que los invitamos a Maipú 79 aquí en Salto, para venir a celebrar con nosotros estos 10 años de Porquísimo.